Y bueno, vamos a seguir con estos detalles, mire, le damos a conocer. Este lunes apenas antier concluyó el trasvase de agua de la presa El Novillo, la presa Abelardo L. Rodríguez, aquí en Hermosillo, estaba este proceso en curso. Manuel de Jesús Millanes nos tiene la información completa. Más de 50 millones de metros cúbicos de agua se liberaron de la presa El Molinito durante el desfuego que la Conagua emprendió a finales de agosto. El 30% de esta cantidad llegó a la presa Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo. El resto alimentó los acuíferos de donde también se abastecen pozos para el suministro a la población capitalina de Sonora. Nosotros ya dimos la instrucción de que el día de ayer se cerrara. Entonces ahorita ya el almacenamiento que tiene la presa El Molinito va a ser destinado para el consumo del uso público urbano y el consumo agrícola. Las operaciones de esta estrategia para mantener las cantidades de agua permitidas en el almacenamiento de la presa El Molinito, que es de 40 millones de metros cúbicos, concluyeron el lunes sin que se presentara ningún incidente o contratiempo, confirmó Graciela Catalina Treviño Macías, directora técnica del organismo de Cuenca Noroeste. Aunque no se prevén lluvias fuertes en lo que resta de otoño e invierno, no se descartan sorpresas que obliguen a otro desfogue. En caso de que haya lluvias fuertes y aportaciones grandes, se vuelve a desfogar la presa para mantenerla en esos cúbicos. Alrededor de 40 millones. En total fueron 52 días de liberación de agua controlada, que inicialmente fue de 10 metros cúbicos por segundo. A mitad del tiempo, en mención, subió a 20 metros por segundo y finalmente concluyó con 25 metros por segundo. Con imágenes de Antonio Victorín. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.